En este video vamos a estudiar la teoría básica de los sistemas no lineales y vamos a iniciar primero de dimensión 2, es decir, con dos ecuaciones diferenciales y con dos variables de estado. Entonces, digamos que un sistema no lineal con variables de estado x y y tiene la forma, es de la forma, entonces lo vamos a llamar x punto igual a f de x y y punto igual a g de x y. Bueno, en este caso sería un sistema autónomo, donde f de x y y g de x y son expresiones algebraicas, al menos una de ellas debe ser no lineal, es decir, que haya un producto entre las variables o que haya alguna potencia, una raíz, cualquier expresión matemática que conlleve a una estructura no lineal. Para hacer referencia, más adelante, cuando hablemos, vamos a llamar a este el sistema 1. Sistema de ecuaciones diferenciales autónomo no lineal. Entonces, escribamos acá donde f de x y y g de x y son funciones, en este caso pues serían funciones multivariables, y entonces aquí entre paréntesis escribamos al menos una de ellas no lineal. Bueno, pues respecto a las variables x y y. Muy bien, entonces ahora vamos a dar la definición de punto de equilibrio. Entonces, punto de equilibrio. Entonces, vamos a llamarlo x barra y barra. Entonces, x barra y barra es un punto de equilibrio o también, como la hemos llamado antes, o solución constante del sistema no lineal que lo habíamos llamado arriba como 1, si que debe cumplir que la función evaluada en dicha coordenada en x barra y y barra debe ser igual a g evaluada en x barra y barra y las dos deben anularse. Es decir, que f en x barra y barra sea cero y g en x barra y barra sea cero. ¿Qué significa esto? Es decir, que un punto de equilibrio, es decir, el punto de equilibrio x barra y barra es solución del sistema no lineal, pero ya no sistema de ecuaciones diferenciales, sino sistema algebraico, del sistema no lineal, el cual se llama un sistema homogéneo por estar igualado a cero. Entonces, ¿qué sistema? Pues el sistema f de x y igual cero y g de x y igual cero. Y algo importante aquí de resaltar es sobre estas expresiones. Si nosotros nos referimos al cálculo de varias variables, f de x y igual cero me está representando, o más aún, en el cálculo de una variable, me está representando una curva en el plano x y. Entonces, estas ecuaciones, cada ecuación del sistema homogéneo se llama a esas curvas se les llama cero clina o también la podemos llamar nulclina. ¿Cuál es la interpretación geométrica de una cero clina y nulclina? ¿Cómo sabemos? f de x y en el sistema 1 f de x y es igual a x punto. Al decir que f de x y es igual a cero significaría que no hay variación en x, es decir que x se mantiene constante y la variación solo la da y. Entonces, vamos a escribir esto. Entonces, de aquí en adelante vamos a llamarla cero clina, simplemente. Entonces, la cero clina f de x y igual cero representa una curva en el plano de fase, recuerden que el plano x y aquí se llama plano de fase, x y en el plano de fase donde el campo vectorial varía únicamente en la dirección del eje y. ¿Por qué razón? Ya que x prima es igual a cero. Porque x prima es f de x y. así mismo la cero clina g de x y igual cero es una curva en el plano de fase donde el campo vectorial donde el campo vectorial varía únicamente en dirección al eje x. ¿Y por qué razón en dirección al eje x? Pues porque sabemos que en este caso y prima es cero. ahora los puntos de intersección entre las dos ceroclinas ahora los puntos de intersección entre las dos ceroclinas determinan los puntos de equilibrio todos los puntos que tiene de equilibrio el sistema de ecuación. del sistema no lineal que lo hemos llamado como homo. Es decir si nosotros hacemos un gráfico en el espacio de fase es decir en el plano en el plano de fase en el plano x y entonces digamos que aquí tengo que esto es una ceroclina digamos que esta curva es la ceroclina f de x y igual a cero y tenemos acá otra ceroclina digamos que es esta la ceroclina g de x y igual a cero por lo tanto estas coordenadas que están aquí van a ser los puntos de equilibrio entonces de esta forma y si nosotros hacemos un gráfico del campo vectorial entonces lo que sabemos es que por ejemplo f de x y f de x y sabemos que x prima es igual a cero es decir no hay variación aquí no hay variación en x es decir no va a haber variación horizontal únicamente hay variación vertical entonces aquí el campo vectorial apunta o bien hacia arriba o bien hacia abajo en cambio en este otro en g de x y sobre esta curva el campo vectorial apunta o bien a la derecha o bien a la izquierda pero no va a apuntar en otra dirección ¿por qué razón? porque aquí en este caso y punto vale cero es decir no hay variación en el eje ahora supongamos por ejemplo que este punto de equilibrio es un punto silla entonces ¿qué va a pasar con una curva? entonces una curva una curva solución permítanme con este color a ver una curva solución entonces digamos por ejemplo que viene desde acá se acerca al punto y regresa entonces va en esta dirección ¿no? entonces ¿eso qué significa? eso significa entonces que el punto de equilibrio aquí perdón esta ceroclina es aquí el campo vectorial está apuntando hacia la izquierda y en este caso como esta ceroclina se va hacia arriba entonces acá el campo vectorial estaba apuntando hacia arriba este campo vectorial sobre las ceroclinas pues me va a determinar cómo es la característica cómo es el comportamiento de las curvas que no son que no son soluciones constantes entonces esto pues si nosotros tomamos aquí una condición inicial x sub 0 y sub 0 entonces trazamos la curva solución el flujo del sistema que este flujo sería la la solución llamémosla x de t y de t este sería nuestro flujo del sistema y entonces este flujo del sistema está determinado su comportamiento es por la dirección del campo sobre las ceroclinas que es lo que pasa cuando se están acercando al punto de equilibrio bueno entonces para ejemplificar mejor esta teoría vamos a vamos a trabajar con unos con con un par de sistemas y lo que vamos a hacer es calcular sus puntos de equilibrio dibujar las ceroclinas y dibujar el campo vectorial para que podamos identificar en ellos entonces vamos a vamos con el primero entonces vamos a escribir lo siguiente determine las soluciones de equilibrio de los siguientes sistemas no lineales la manera de ejercicio vamos a hacer el siguiente determinar las soluciones las soluciones de equilibrio las soluciones constantes es decir cuando hablamos de soluciones constantes nos referimos a puntos de equilibrio de los siguientes sistemas no lineales y realizar un gráfico realizar un bosquejo del plano de fase con sus ceroclinas con sus ceroclinas y el campo vectorial entonces vamos a vamos con el con el primer ejercicio entonces el primer sistema de ecuaciones es el siguiente x prima igual a y menos x cuadrado más 2 y y prima igual a x cuadrado menos x y entonces vamos a determinar primero puntos de equilibrio entonces para calcular los puntos de equilibrio lo primero que vamos a hacer es resolver el siguiente sistema homogéneo entonces el sistema homogéneo es la primera ecuación que sería y menos x cuadrado más 2 igualado a 0 y la otra que sería x cuadrado menos x y igualado a 0 entonces aquí coloquemos la esta la ecuación 1 y a esta la ecuación 2 entonces de estas ecuaciones podemos ya determinar las 0 clinas entonces vamos a escribir aquí 0 clinas entonces ¿quiénes son las 0 clinas que tenemos? la primera de ellas por ejemplo es esta ecuación 1 entonces de la ecuación 1 tenemos la 0 clina y igual a x al cuadrado menos 2 entonces ¿qué me representa esto? esta 0 clina pues es una parábola ¿bien? entonces vamos a expresarla aquí como una parábola con vértice en el punto 0 para x menos 2 para y ¿no? 0 coma menos 2 una parábola con con vértice en 0 coma menos 2 y abre hacia arriba muy bien ahora vamos a la otra 0 clina entonces de la ecuación 2 podemos factorizar x entonces si factorizamos x nos queda x menos y igual a 0 ¿esto qué significa? esto significa que x es igual a 0 o que x es igual a y o y es igual a x lo mismo que decir pues que x es igual a 0 o que x menos y es igual a 0 es decir que aquí encontramos dos 0 clina entonces ¿quiénes son las dos 0 clinas? la recta x igual a 0 y la recta y igual a x entonces estas son las 0 clinas entonces por lo tanto aquí tenemos esta 0 clina que es este x igual a 0 sería sería el eje y o sea que el eje y es una 0 clina y igual a x es una recta que pasa por el origen entonces esa sería la otra 0 clina entonces este sistema tiene tres 0 clinas y si nosotros graficamos esas 0 clinas e identificamos los puntos de intersección de ellas entonces encontramos los puntos de equilibrio entonces vamos a encontrar ahora los puntos de equilibrio entonces para encontrar los puntos de equilibrio lo que voy a hacer es remitirme a la ecuación 2 entonces de la ecuación 2 de la ecuación 2 entonces tenemos que lo que habíamos hecho arriba x factor de x menos y igual 0 es decir que x es igual a 0 o que y es igual a x entonces ahora vamos a tomar la primera opción como tenemos un o entonces voy a tomar aquí unas viñetas y voy a empezar con la primera entonces ¿qué ocurre si x es igual a 0? entonces si x es igual a 0 al reemplazar en la ecuación número 1 ¿qué nos queda? entonces vamos a mirar quién era la ecuación número 1 la ecuación número 1 era la parábola si reemplazamos x igual a 0 entonces nos queda y más 2 igual a 0 entonces nos queda en 1 nos queda y más 2 es igual a 0 de donde y vale menos 2 entonces hemos obtenido ya el valor de x y el valor de y así que el primer punto de equilibrio es la coordenada es la coordenada que lo voy a llamar el punto 1 es la coordenada en x 0 y en y menos 2 este será nuestro primer punto de equilibrio entonces entonces ahora vamos con la otra viñeta ¿qué ocurre? si y es igual a x la segunda condición si y es igual a x entonces al reemplazar en 1 obtenemos entonces ¿quién era 1? pues 1 era la parábola era y era y menos x cuadrado más 2 igual a 0 entonces nos queda y menos x cuadrado pero como x vale y entonces voy a copiarla y menos x cuadrado más 2 igual a 0 pero como y es igual a x entonces esto nos quedaría x menos x cuadrado más 2 igual a 0 que esta parábola esta ecuación cuadrática la voy a reescribir multiplicándola por menos 1 como x cuadrado menos x menos 2 igual a 0 esta se factoriza como x menos x más igual a 0 entonces los números serían menos 2 más 1 y por lo tanto tenemos dos soluciones entonces de aquí sacamos dos soluciones que x menos 2 es igual a 0 y que x más 1 es igual a 0 de donde tenemos que x vale 2 y de acá tenemos que x vale menos 1 pero nosotros sabemos que y es igual a x entonces como y es igual a x entonces si x vale 2 y vale 2 y si x vale menos 1 y vale menos 1 por lo tanto acá concluimos que hay otros dos puntos de equilibrio el punto de equilibrio p sub 2 que sería 2,2 y el punto de equilibrio p sub 3 que sería menos 1, menos 1 de esta manera el sistema tiene tres puntos de equilibrio ¿cuáles son esos puntos de equilibrio? habíamos dicho que el primero de ellos era la coordenada 0, menos 2 el segundo es 2,2 y el tercero es menos 1, menos 1 para el gráfico voy a utilizar MATLAB para hacer el gráfico entonces podemos hacer una ventana o sea para graficarlos todos estos puntos que me quedan en el plano podemos tomar el eje x miren que el eje x las coordenadas está 0, 2 y menos 1 o sea desde menos 1 hasta 2 vamos a graficarla desde menos 2 hasta 3 entonces el eje x vamos a graficar los estos puntos en una ventanita los voy a escribir por aquí para acordarme el eje x lo voy a graficar entre menos 2 para que esté dentro de este punto y hasta 3 y el eje x y el eje y lo voy a graficar entonces el eje y es menos 2 2 y menos 1 entre menos 3 2 y menos 1 entonces el 3 entre menos 2 y 3 y el otro entre menos 3 y 3 entonces voy a tomar el script de MATLAB el que vemos dibujado como campo vectorial lineal que lo había hecho en videos anteriores voy a copiarlo y lo voy a pegar aquí un uno nuevo el cual lo voy a llamar campo no lineal entonces lo voy a llamar como guardar como campo no lineal guardar muy bien entonces vamos a iniciar con el CLC clear or close all el tamaño de la ventana habíamos dicho que el eje x lo voy a tomar entre menos 2 y 3 entre menos 2 y 3 entonces el eje y lo voy a tomar entre menos 3 y 3 esto voy a quitar esta parte de parámetros vamos a dibujar el campo vectorial entonces el campo vectorial hacemos un mesh grid a 0.5 y vamos a tomar la primera ecuación diferencial entonces la primera ecuación diferencial es x' igual a y menos x cuadrado más 2 entonces sería en mayúsculas y menos x al cuadrado recuerden que x al cuadrado sería x punto elevado al cuadrado más 2 y menos x cuadrado más 2 y el otro es x cuadrado menos x por y x punto al cuadrado menos x punto por y muy bien aquí entonces estamos graficando el campo vectorial con un color gris y vamos a agregar entonces los puntos de equilibrio entonces hold on entonces aquí vamos a colocarle puntos de equilibrio los puntos de equilibrio entonces hold on primer punto de equilibrio entonces ¿cuál es el primer punto de equilibrio que tenemos? el primer punto es 0, menos 2 entonces 0, menos 2 los vamos a colocar todos en color rojo con un asterisco a 1.5 entonces voy a copiar esto control c control v control v porque tengo 3 puntos de equilibrio entonces punto de equilibrio 1 punto de equilibrio 2 y punto de equilibrio 3 punto de equilibrio 2 punto de equilibrio 2 es 2,2 entonces es 2,2 y el punto de equilibrio 3 es menos 1, menos 1 menos 1 menos 1 muy bien ahora esto ya no nos interesa lo que vamos a colocar ahora aquí son las cero clínicas vamos a graficar las cero clínicas muy bien entonces para las cero clínicas las vamos a hacer de forma simbólica sin x y vamos a escribir entonces la primera cero clínicas es es el las tenemos por acá la primera cero clínicas aquí están es la parábola y igual a x cuadrado menos 2 x cuadrado menos 2 la voy a llamar y1 y1 igual a x al cuadrado menos 2 vamos a graficarla como zeta plot y1 coma y esta cero clina la vamos a graficar entre ax entre ax y bx vamos a la otra cero clina que es x igual a y igual a x la voy a hacer la segunda y2 la voy a llamar y2 es igual a x y la grafico como zeta plot y2 en el intervalo entre ax y bx y por último voy a graficar la cero clina x igual a cero pero x igual a cero dijimos que era el eje y entonces recuerdan como dibujábamos el eje y el eje y lo dibujamos como a ver creo que por acá teníamos unas gráficas entonces aquí dibujamos con dos corchetes entonces ¿dónde iría la cero clina? si es el eje y iría desde la componente cero coma a sub y que en este caso a sub y es este valor a sub y es este valor menos tres cero coma menos tres hasta la componente cero coma b sub y que sería el tres entonces aquí sería desde cero coma a sub y hasta cero coma b sub y muy bien entonces aquí está yo voy a ver aquí un comentario cero clina uno aquí estamos dibujando la cero clina dos y aquí estaríamos dibujando la otra cero clina cero clina cero clina tres el eje y muy bien este axis no es tf sino que va desde el tamaño de la ventana a x hasta bx y desde a sub y hasta b sub y coloquemosle un título también un título coloquemosle plano de fase muy bien entonces podemos colocarle también nombres a los ejes x label que eje x y y label eje y listo entonces o mejor aún este sería el x de t y este sería el y de t vamos a graficarla y aquí podemos observar nuestro gráfico entonces aquí tenemos el plano de fase miren el campo vectorial y la intersección de estas dos nulclinas con esta cero clina de esta parábola nos brindan los puntos de equilibrio en color rojo tenemos en el momento tenemos tres puntos de equilibrio según el campo vectorial podemos identificar que este punto de equilibrio es un foco inestable este punto de equilibrio es un punto silla inestable y este sería un punto de equilibrio un foco asintóticamente estable esta parte de identificar la estabilidad de los puntos de equilibrio la vamos a ver más adelante cuando miremos la linealización en el próximo video entonces por ahora pues me interesa este gráfico lo voy a copiar vamos a copiarlo y lo voy a pegar aquí muy bien entonces aquí tenemos el plano de fase y podemos observar entonces aquí que lo que les comentaba sobre las ceroclinas que son esas curvas que están dibujadas en colores el campo es perpendicular entonces miren que aquí el campo sobre esta que esta curvita de aquí esta es la parábola esta parábola es g de xy igual 0 perdón era f de xy igual 0 el campo vectorial como lo pueden observar aquí en la intersección siempre es perpendicular es de esta forma como lo pueden observar el campo vectorial siempre siempre va a intersectar a esta parábola en una línea vertical y con que dirección pues según el campo vectorial se dirige hacia arriba la dirección de este campo vectorial va hacia arriba y en la parte de encima de este punto de equilibrio iría hacia abajo como observan también acá sobre la otra ceroclina que esta ceroclina de aquí esta sería g de xy igual 0 podemos observar aquí que el campo vectorial es horizontal y esto por ejemplo en este caso aquí apunta hacia el lado derecho y podemos mirar también acá abajo pero acá abajo cambia la dirección aquí apunta hacia la izquierda aquí en este caso el campo vectorial apunta hacia abajo y acá apunta hacia arriba y sobre esta otra núclea que tenemos aquí que también sería cuando g de xy vale 0 también el campo aquí es horizontal en este caso aquí el campo apunta hacia la derecha acá apunta hacia la izquierda acá apunta hacia la izquierda y aquí apunta hacia la derecha muy bien vamos con un último ejercicio que es el siguiente entonces vamos a analizar el siguiente sistema no lineal x punto y y punto x punto igual a x cuadrado menos y cuadrado menos 1 y el otro es y punto igual 2y entonces vamos a iniciar el sistema homogéneo que nos quedaría x cuadrado menos y cuadrado menos 1 igual 0 y 2y igual a 0 a esto lo vamos a llamar la ecuación 1 y a esta la ecuación 2 entonces de las ecuaciones 1 y 2 podemos determinar las ceroclinas entonces vamos a calcular las ceroclinas vamos a calcular las de la primera de 1 entonces ¿qué es esto? pues esto no es más que una hipérbola sería x cuadrado menos y cuadrado igual a 1 entonces esto es una hipérbola con vértices en menos 1,0 y 1,0 sobre el eje x entonces esta sería la primera ceroclina entonces de la ecuación 2 calculamos otra ceroclina de la ecuación 2 nos daría que y vale 0 y esta sería la segunda ceroclina entonces esta ceroclina no es más que el eje x entonces vamos a y la intersección de esas dos ceroclinas al intersectar el eje x con esta hipérbola pues nos da los puntos de equilibrio entonces aquí entonces puntos de equilibrio entonces los puntos de equilibrio sería al reemplazar y igual 0 de 2 en 1 en la ecuación número 1 que teníamos tenemos que entonces que nos queda la hipérbola es x cuadrado menos y cuadrado igual a 1 entonces por lo tanto pues nos quedaría x cuadrado menos 1 igual a 0 es decir factorizando x menos 1 por x más 1 igual a 0 de donde tenemos dos soluciones primera posible solución que x menos 1 sea igual a 0 segunda posible solución que x más 1 sea 0 de la primera tendríamos que x vale 1 de la segunda que x vale menos 1 y como y vale 0 en este caso entonces de aquí concluimos que el primer punto de equilibrio es la componente 1 en x 0 en y y el segundo punto de equilibrio es la componente menos 1 en x 0 en y vamos entonces a hacer esto en matlab entonces aquí hagamos una ventana del eje x bueno vamos a escribir acá la conclusión así el sistema no lineal tiene dos puntos de equilibrio el punto de equilibrio p sub 1 1,0 y el punto de equilibrio p sub 2 menos 1,0 muy bien entonces vamos a hacer un gráfico por ejemplo el eje x vamos a graficarlo de menos 2 hasta 2 y el eje y también grafiquemoslo de menos 2 hasta 2 en un cuadrado en un cuadrado vamos a colocar esos puntos de equilibrio entonces entonces vamos a graficar entonces vamos al código y entonces vamos a hacer los gráficos entonces primero el tamaño de la ventana habíamos dicho que era de menos 2 hasta 2 en el otro de menos 2 hasta 2 y el campo vectorial entonces el campo vectorial es x al cuadrado punto menos y al cuadrado menos 1 menos y al cuadrado menos 1 y el otro es 2 por y muy bien los puntos de equilibrio solo tenemos 2 que es el punto menos 1 coma 0 y el punto 1 coma 0 el tercer punto de equilibrio lo voy a eliminar mejor las ceroclinas entonces aquí las ceroclinas voy a hacer con dos variables porque tengo que graficar una hipérbola entonces x y y entonces llamamos a y1 igual a la primera ceroclina que es que es la hipérbola x al cuadrado menos y al cuadrado menos 1 igual a 0 igualadas a 0 entonces voy a graficar zetaplot y1 entre ax bx y entre a sub y y b sub y entonces aquí dibujo la primera ceroclina estoy haciendo este dibujo de esta forma porque es una función de dos variables de x y y es una cónica entonces las cónicas según lo que habíamos visto en el video de gráficas se dibujan de esta forma vamos con la segunda ceroclina la segunda ceroclina era el eje x entonces voy a dejar simplemente aquí entonces ¿cómo dibujamos el eje x? pues el eje x iría desde ax bx y acá iría 0,0 ceroclina 2 que sería el eje x vamos a correrlo entonces aquí podemos observar que tenemos las ceroclinas que son esta hipérbola y el eje x y los puntos de intersección son las los puntos de equilibrio voy a modificar este gráfico aquí para hacer estas gráficas estas curvas de las ceroclinas un poquito más gruesas porque no se ven entonces lo estoy haciendo lo estoy editando desde aquí entonces vamos a a pinchar aquí en este y le vamos a aumentar a dos puntos eso y lo mismo en esta o a 1.5 o a 1.5 por aquí 1.5 y esta también a 1.5 muy bien entonces tenemos aquí el plano de fase ok Gracias. Muy bien, entonces, aquí tenemos el gráfico de nuestro plano de fase, donde se puede observar que tenemos los dos puntos de equilibrio, que las ceroclinas, el campo vectorial sobre las ceroclinas, aquí se puede mirar que es perpendicular, aquí este campo vectorial es perpendicular, entonces aquí la dirección va hacia arriba, y en la parte de abajo la dirección va hacia abajo. Lo mismo ocurre en la rama del lado derecho, la dirección aquí va hacia arriba, y bajo el punto de equilibrio la dirección es vertical y va hacia abajo. Entonces, en este caso, esta ceroclina, esta es f de xy igual a cero, y la otra ceroclina, que aquí podemos observar que es el campo vectorial, aquí es horizontal, el cual apunta hacia la izquierda, y acá hacia la derecha, acá hacia la derecha, y este pues sería el campo vectorial, la ceroclina, perdón, g de xy igual a cero. Ahora, noten que este punto de equilibrio, aquí sería una silla inestable, y este punto de equilibrio sería un nodo inestable. Entonces, repito, la estabilidad la miraremos más adelante a nivel local, es decir, en un entorno cercano al punto de equilibrio. La esposa que agrega, la esposa que agrega, la cero que agrega, la cereda la visita, la dirección es una silla en la altura, y ahora hasta se veía la misma cero en el centro. De esta parte, debajo de la tormenta que agrega, Gracias.